El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEP, César Zamora, confirmó en entrevista con el periodista Marcos Medina de Canal 12 que existen diálogos entre sus cámaras y autoridades gubernamentales y aseguró que siguen apoyando a las familias de sus ex directivos detenidos y condenados en las celdas del chipote. Zamora fue cauto al referirse a los exdirigentes del COSEP los presos políticos Michael Healy y Álvaro Vargas. El líder empresarial se limitó a decir que apoyan a las familias de sus ex directivos, pero no exigió su liberación inmediata como lo han hecho organizaciones de la sociedad civil y organismos de derechos humanos, nacionales e internacionales. El dirigente empresarial aseguró que están en una reorganización de la patronal y que ésta se enfoca en darle a sus cámaras mayor capacidad de diálogo con las autoridades y organizaciones internacionales, para lo que el Banco de Integración Centroamericana Bessie ha funcionado como facilitador. Si nos dejan trabajar, nosotros vamos a hacer nuestro trabajo y nuestro compromiso de seguir invirtiendo en el país. Si entendamos que no podemos vivir plenamente en confrontación, sino que para el tema económico requerimos de honestidad y de sabernos perdonar. La decisión del régimen de Daniel Ortega de eliminar el requisito migratorio de presentar un resultado negativo de COVID-19 para ingresar al país no es suficiente para incentivar el retorno de las aerolíneas estadounidenses, como American Airlines, Unite o Spirit, porque el gobierno sigue exigiendo la lista de pasajeros con 72 horas de anticipación, entre otros requerimientos que las aerolíneas no pueden cumplir. Si un tripulante no está vacunado, tendrá que presentar una prueba PCR negativa, lo que vuelve a complicar la conformación de las tripulaciones de los vuelos. Las aerolíneas tampoco pueden presentar los listados con 72 horas de anticipación, porque el 90% de los pasajeros que abordan esos vuelos provienen de distintos destinos de Estados Unidos y otros países, lo que dificulta de sobremanera cumplir ese requerimiento. Lea la historia completa en confidencial.com.ni. Un total de 669 organizaciones, fundaciones y organizaciones de la sociedad civil, nacionales e internacionales, han sido decapitadas en los últimos tres años y medio por el régimen de Ortega y Murillo, que han ordenado la cancelación de sus personerías jurídicas o registros de operación, según un recuento y análisis de datos de confidencial. La cancelación de estos organismos inició el 29 de noviembre del 2018 y continuó en 2021. Sin embargo, en 2022, el régimen inició una eliminación masiva sin precedentes, arrasando con 595 ONGs en cinco meses y medio. Confidencial construyó una base de datos a partir de los decretos legislativos y las resoluciones del Ministerio de Gobernación. El análisis revela que el 90% de estas ONGs tenían más de una década de operar en el país y desarrollaban proyectos sociales de educación, salud, derechos humanos, culturales, entre otros. En nuestro sitio web confidencial.com.ni, lea el reportaje El asalto al derecho de asociación. Las 669 ONGs decapitadas. Más de 32.500 nicaragüenses solicitaron refugio en Costa Rica entre enero y mayo de 2022, equivalente al 91% del total de solicitudes de este tipo en ese país durante este periodo. Así lo reveló la encargada de la Unidad de Refugio de la Dirección General de Migración y Extranjería de Costa Rica, Esther Núñez, este 20 de junio en San José, en ocasión del Día Mundial del Refugiado. Autoridades de migración detallaron a Confidencial que, además, hay otras 45.000 citas para la petición de refugio, recibidas vía call centers, que todavía no han sido formalizadas. Sin embargo, pese a los cientos de miles de solicitudes desde 2016 hasta mayo de 2022, solamente se han aprobado 10.649 solicitudes y otras 8.868 han sido denegadas. De acuerdo con la encargada de la Unidad de Refugio de la Dirección General de Migración y Extranjería de Costa Rica, han tratado de dar solución a la mayoría de las solicitudes, pero lamentó que el personal de Unidad de Migración está bastante limitado. La Embajada de Costa Rica en Nicaragua anunció este lunes 20 de junio que cerrará de forma indefinida a partir del próximo 1 de agosto su consulado en el departamento de Chinandega. A partir de esa fecha, todos los trámites consulares deberán realizarse únicamente en el Consulado General de Costa Rica en Managua. El anuncio difundido en las redes sociales de la Embajada llega menos de una semana después de que el canciller de Costa Rica, Arnoldo André Tinoco, descartó el envío de un embajador costarricense a Managua. El canciller, al tiempo que explicó que si bien el nuevo gobierno del presidente Rodrigo Chávez contempló la posibilidad de enviar a un embajador, desistió tras la decisión del régimen Ortega Murillo de confiscar los bienes de la Organización de Estados Americanos En nuestro canal de YouTube Confidencial Nica, le invitamos a ver el reportaje de Nicas Migrantes, titulado Desde Los Ángeles, California, Tito Lagos Pazet y Nicas en el Exterior News, que cuenta la historia del migrante nicaragüense que fundó un diario para cambiar la imagen de los migrantes Nicas en Estados Unidos.